Comunicados de Prensa de la Oficina de Prensa de la Honorable Senadora Coloma Valencia Abuso de autoridad del presidente atenta contra la democracia en víspera de elecciones, alerta la senadora Coloma Valencia. La AFLIT advirtió que el decreto emitido por el Ministerio del Interior obstaculiza el ejercicio periodístico en las elecciones regionales del 29 de octubre. Colombia, 25 de octubre de 2023. A menos de seis días de las elecciones regionales del 29 de octubre, el Ministerio del Interior emite un decreto que atenta contra la libertad de prensa y restringe a los candidatos para participar de manera activa en la contienda electoral, limitando así el ejercicio periodístico y el de la democracia. Un decreto que prohíbe que los políticos hablemos el día de las elecciones es violatorio de la constitución y la ley. Un candidato que quiere denunciar o hablar de lo que está pasando en su municipio o departamento queda condicionado. Vemos un abuso de autoridad por parte del presidente que empezó cuando sacaron una lista en vísperas electorales, con un criterio amañado, que candidatos de los partidos que no eran del pacto histórico tenían inhabilidad cuando no tenían facultades para hacerlo. Ahora salen con que los candidatos no pueden salir en medios de comunicación, sostuvo la líder de la oposición. Las elecciones no cuentan con las garantías electorales necesarias para el ejercicio de la democracia. Hay muchos municipios en los cuales disidencias de las FARC, a las cuales les dieron cese al juego, le piden a la fuerza pública que no los ataquen mientras ellos atacan a la población, a la política, la libertad y la democracia. Me parece que es un gobierno que atenta contra la democracia. Vamos por pésimo camino, concluyó la senadora Paloma Valencia.